Aquí está la información del entretenimiento, aquí en la ciudad de Barranquilla se va a inaugurar un museo en el barrio abajo rindiéndole homenaje a la siempre recordada Estercita Forero. Estercita Forero Y hoy tuvimos una gran visita, se trata del artista Martín Elías, quien estuvo aquí en los estudios de las noticias promocionando su nueva producción discográfica. Yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi reina linda. Y el gran Martín Elías nos vino a presentar su nuevo trabajo discográfico junto a Juancho de la Espriella, La Historia Continúa, uno de los discos más esperados del año. La Historia Continúa es un disco de mi autoría que refleja la historia mía, narra mis principios, narra que la historia continúa por medio de mi cantar. Mi historia empezó en el valle, como lo saben ustedes, en el valle nace un niño, hijo de Patricia y de Omede. Entramos con pie derecho, con la historia continúa. De hecho el primer día que salió el CD logró un disco de oro, que son más de 12 mil copias vendidas. Sé que van a encontrar en este CD mucha variedad para bailar, para disfrutar. Vienen canciones de la autoría de Omar Gélez, del Cabezolano, de Wilfrán Castillo, de Diego Daza, Jorge Balbuena. En el valle nace un niño, hijo de Patricia y de Omede. ¿Qué tal amigos? Les saluda el gran Martín Elías. Juancho de la Espriella. Un saludo especial a mis compadres, José Gómez Daza, en versión libre y las noticias de Telecaribe. Hay que escuchar este nuevo trabajo musical. Y aquí tenemos más información del entretenimiento. Llevar mensajes de crecimiento espiritual. Esa es la tarea de Susana Álvarez, angióloga y consultora angelical. Se hacen sesiones espirituales donde la persona puede comunicarse con su ángel y recibir también esos mensajes tan lindos que ellos nos tienen. Susana está completamente dedicada a la consulta angelical y quiere ser una guía de fortalecimiento para todos los seres humanos. Recuerden que aunque haya miles y miles de tormentas en nuestra vida, Dios siempre nos da la mano para sacarnos de ellas. Y los ángeles a su lado solamente tienen que llamarlos, pedirles, solicitarles lo que necesiten y cosas maravillosas van a suceder.